Entonces, el capítulo de hoy es el número 20, que se titula Conjuntos de modelos. No estaba seguro del título, pero es como eso, como crear, agrupar modelos. Es la palabra en inglés, como agrupar cosas. Aquí están los objetivos de aprendizaje. No sé cuál es la acción de crear Conjuntos o Ensembling en inglés, pero la idea es que ya hemos visto, por ejemplo, que modelos de Random Forest, Pagging, Boosting, creaban la predicción final. Era el resultado de ajustar varias versiones o varios modelos del mismo tipo. O sea, con las mismas configuraciones ligeramente diferentes, agrupar todos esos y crear una predicción final. Pero, en este capítulo, lo que se introduce es la idea de hacer algo similar, pero no necesariamente con el mismo tipo de modelo. O sea, vamos a crear una predicción final, mezclando predicciones dadas por varios tipos de modelos. Y pueden ser todos los tipos que queramos. Aquí ya vamos a ver cuáles combinan el ejemplo. Pero entonces, para ello lo que vamos a usar es el paquete llamado Stacks. Detail Models. Y aquí describen el proceso de apigado o de agrupar los modelos en cuatro pasos. Entonces, como de esperarse, empezamos definiendo los modelos. Que entonces a estos los llamamos modelos candidatos o miembros candidatos. Yo quiero los dos indiferentemente. El siguiente paso es de crear una pila vacía con la función Stacks, del paquete Stacks. Y luego de eso, entonces mezclamos las predicciones de los miembros. O sea, si tenemos un modelo lineal con uno de Random Forest, entonces mezclamos las predicciones dadas por la congregación lineal con el Random Forest. Y eso nos daría nuestro set de predicciones finales. Que es lo que en Álgebra le llaman una combinación lineal de los diferentes miembros. Las diferentes predicciones de los diferentes miembros. Y el último paso es, una vez que hayamos mezclado las predicciones de los diferentes miembros, entonces eso genera un modelo que es esta combinación lineal de todos los miembros. Y entonces lo que hacemos es entrenarlo y con el conjunto de entrenamiento y luego crear nuevas predicciones, o sea, las predicciones finales en base a esa combinación lineal de los miembros. Entonces, empiezo aquí diciendo que definamos algunos modelos. Y vamos a decir que son modelos, que el libro recomienda que usemos ajuste de carrera y otras cosas. Y ya hemos visto, pero la idea es de que nuestros modelos aquí tenemos tres tipos. Que es el de K near neighbors, regresión lineal y máquinas de soporte vectorial. Y entonces, los candidatos, esas son las definiciones. Pero los candidatos tenemos cuatro para el K near neighbors, uno para regresión lineal y seis para el de máquinas de soporte vectorial. Pero podríamos combinar o apilar la cantidad que queramos. Ese no es un límite. Entonces, una vez que empezamos la pila o que agrupamos, esa pila, que en realidad es un tibu, se ve más o menos de esta forma. Que tenemos nuestra respuesta, o sea, cuál es lo que estamos tratando de predecir. Y cada una de las predicciones dadas para cada uno de esos miembros o esos candidatos, como las demás columnas. Aquí en los notas de inglés incluyeron este ejemplo, que viene de una viñeta del paquete de stacks. Entonces, viene una anotación bastante fácil de entender qué es lo que está pasando. Creamos un stack pasivo y entonces agregamos dos candidatos para cada uno de los tipos de modelo que queremos. Si imprimimos ese objeto, entonces nos dice que hay tres definiciones de modelos con 11 miembros candidatos. Entonces, y nos da el detalle de que, por ejemplo, cada neighbors tiene cuatro configuraciones. El de diversión lineal tiene una configuración de modelo y el de máquinas de suporte vectorial tiene seis. Y si quisiéramos ver el tivo, entonces vamos a usar tivo. Entonces ya nos muestra ese tivo que es el equivalente a este de gramada aquí arriba. Entonces, lo siguiente es mezclar, ajustar y predecir. Entonces, para mezclar las predicciones editadas por cada uno de los miembros, simplemente llamamos esta función blendPredictions de paquete de stacks, que lo que hace es que ejecuta regularizaciones de lazo, que es el operador de selección y contraacción mínima absoluta. Y también señalan de que el paquete Autoplot entiende la salida de este blendPredictions y si le pasamos, si tenemos Autoplot nuestra salida, entonces nos genera un gráfico como este. Pero si notamos de que no estamos satisfechos con la penalidad dada por esa mezcla en particular, entonces simplemente podemos mezclar de nuevo. O sea, si mezclamos una vez y vemos que los resultados no son lo que esperábamos, podremos intentar mezclar de nuevo. Y me imagino yo, podríamos seguir mezclando hasta que obtengamos algo que quizás sea, no sé, que nos parezca o que parezca que ajusta bien o predice bien nuestros datos, los datos que estamos tratando de modelar. Aquí enseño este, que es lo de la combinación lineal. Entonces, cada una de las diferentes predicciones por los miembros candidatos, multiplicado por un coeficiente. Y entonces lo siguiente es ajustar. Entonces, para ajustar, simplemente usamos ese objeto, que aquí se llama exactamente el mismo, pero este es el objeto que tiene las predicciones mezcladas. A ese objeto, con las predicciones mezcladas, le decimos a FITMEMBERS, o sea, que ajuste los miembros. Y eso es con el conjunto de entrenamiento. Y luego, con el de prueba, le hacemos el de enero a las predicciones. Y básicamente es todo lo que descubrí en este capítulo, a grandes rasgos. La idea era solo introducir esta noción de que es posible mezclar diferentes tipos de modelos para obtener mejores predicciones. Porque quizás, usando un solo modelo, no captura todo el comportamiento de nuestros datos. Entonces, usando esta mezcla de varios modelos, podemos tratar de predecir de una mejor manera nuestros resultados, o modelar nuestros datos mucho mejor.